¿Usted condicionó que fue una comisión chiquita de menos de 8 años? De ninguna manera. Nosotros no hemos intervenido con mesa directiva en el formato. Hace unas horas tuve una conversación con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión Segunda de la Comisión Permanente, para estar al tanto de los preparativos de la reunión del día de mañana. No ha sido la mesa directiva la que ha condicionado ni el formato ni la celebración de la reunión. Al contrario, tal y como lo acordó la Comisión Permanente, es la segunda comisión la que va a establecer las condiciones de realización de ese encuentro y también el formato de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En consecuencia, es absolutamente falso que hubiese una intervención por parte de la mesa directiva en ese sentido. Hemos tenido ya una conversación con la senadora presidenta. El área técnica administrativa del Senador de la República está preparando ya los aspectos logísticos para recibirlos. Entiendo que la junta directiva de la segunda comisión está trabajando en los aspectos, en los detalles del formato y ese encuentro se va a realizar en los términos y condiciones que la segunda comisión acuerde. ¿Usted estaría de acuerdo en que vinieran 45? ¿Cómo lo está reponiendo la CENTE, aunque solo cuatro hablarán? Yo creo que vale la pena que le demos espacio a la segunda comisión para que determine cuál es el mejor formato. De tal suerte que garanticemos un diálogo productivo, un diálogo socialmente útil y sobre todo el intercambio efectivo de puntos de vista entre los legisladores y los representantes de esta expresión sindical magisterial. Creo que eso es lo que hay que privilegiar. Más que el número de personas que van a acudir al encuentro, hay que privilegiar que el formato dé espacio para poder intercambiar puntos de vista, escuchar las posiciones de la expresión magisterial sindical y que también puedan recibir esas expresiones, algún comentario o alguna respuesta por parte de los legisladores. Lo importante es que el formato dé lugar a un diálogo útil y no necesariamente que nos estamos preocupando por cuánta gente participará como testigo en ese encuentro. Presidente, yo le quería preguntar, el día de hoy se va a conocer un acuerdo entre la CEP y el CENTE para modificar el modelo de evaluación magisterial. Desde su punto de vista, ¿esto no es como un retroceso en la implementación de la reforma educativa? En primer lugar, no conocemos los detalles de ese acuerdo, solo conocemos lo que se ha difundido a través de los medios de comunicación. El Senado de la República tiene que hacer una evaluación muy concreta de esos puntos resolutivos, tenemos que analizar qué implicaciones legales tiene. Parece más bien el reconocimiento de que algo no está funcionando en el sistema de evaluación tal y como se ha aplicado, que el hecho de hacer ajustes implica la necesidad de cambiar o darle un giro a la forma en la que se ha venido implementando la reforma educativa. Creo que el Senado tiene que escuchar, no solamente a quienes participaron de estos puntos resolutivos, sino también al Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que nos dé mayores elementos, para que aporte información valiosa al Senado de la República, a este acto de determinar si estos acuerdos constituyen un paso en el fortalecimiento del sistema de evaluación o si ponen en riesgo su implementación. Quiero suponer que van en la dirección de fortalecer la evaluación, que van en la dirección de resolver algunas de las inquietudes de los maestros en el país, que van en la dirección de resolver algunos problemas técnicos operativos que ha tenido la implementación de la reforma educativa en su primera etapa. Creo que ese es el primer paso que tenemos que nosotros dar, generar un voto de confianza a quienes han suscrito ese acuerdo, de tal suerte que sea por el bien de la reforma educativa y no un retroceso a la misma. El Senado se va a mantener atento a la evolución de estos acuerdos, se va a mantener atento a la evolución del diálogo con las dos expresiones sindicales del Magisterio, de tal suerte que garanticemos en todo momento que es necesario fortalecer el sistema educativo mexicano y que también el Congreso de la Unión no está cerrado para revisar y eventualmente corregir cualquier aspecto que sea necesario de la reforma educativa, siempre y cuando no implique el retroceso en sus objetivos principales. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Que frente a las aulas de nuestros niños y jóvenes estén los mejores profesores. Senador, esta revisión que se tendría que hacer o que se abre la posibilidad de ver, y específicamente en el tema de evaluación, también ayer el senador Romero Jims dice que valdría la pena revisarlo a lo largo de lo que está sucediendo y entre otros cinco temas más que se han quedado pendientes. ¿Podría haber la posibilidad de una segunda reforma de cortina? Hay que revisarlo con apertura y responsabilidad. El Congreso de la Unión no puede estar cerrado a ningún planteamiento de mejoramiento de nuestras instituciones y nuestras reglas. Esa es la función del Congreso. Un Congreso que se cierra a la necesidad de mejorar las instituciones es un Congreso ciego y sordo. Creo que no tenemos ese derecho. Nuestra responsabilidad ética y política es siempre mejorar el desempeño de las instituciones de la República. Por eso el Senado de la República debe estar abierto a cualquier posición, a cualquier diagnóstico, a cualquier pretensión de cambio, siempre y cuando vaya en la ruta correcta. Y la ruta correcta es fortalecer el servicio educativo en nuestro país para que cada vez que nuestros niños y nuestros jóvenes acudan a las aulas tengan la garantía de que van a recibir habilidades, competencias, destrezas que implique un mejor futuro para cada uno de ellos. Creo que esa es la responsabilidad que debe tener el Senado de la República y el Congreso de la Unión. Lo hemos dicho en distintos tonos y en distintos momentos. Hay total apertura para discutir, analizar, para recibir los diagnósticos, para eventualmente enmendar los aspectos centrales de la reforma educativa siempre y cuando se mantenga el rumbo de esa reforma educativa que tiene que ver con la calidad del servicio público de la educación en nuestro país. Entiendo que los acuerdos que se suscribieron en las horas pasadas por parte de la Autoridad Educativa y el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación es fundamentalmente de generar algunos formatos más flexibles o mecanismos más flexibles para la evaluación en función de las circunstancias regionales que tienen que ver con corregir algunos problemas en la estimación de los sueldos y prestaciones de los profesores que puedan eventualmente mantenerse en la carrera magisterial con el goce del sueldo, en fin, algunos aspectos puramente administrativos que tienden a mejorar el proceso de implementación de la reforma educativa o bien de resolver algunos problemas que ha tenido ese proceso de implementación en los días recientes y que ha motivado la inconformidad del Magisterio Mexicano. Si esa es la dirección, enhorabuena y que sea un paso que sea útil para la República. Pero si en algún momento se está distrayendo el objetivo principal de la reforma educativa, el Senado de la República tendrá no solamente que tomar una participación en ese proceso sino sobre todo levantar la voz de que es necesario que garanticemos que el objetivo final de la reforma educativa no se pierda. La Senadora ya planteaba, perdón, la izquierda que una ruta la más fácil y segura sería una iniciativa ciudadana y habría condiciones para discutirla en el próximo periodo. Una iniciativa ciudadana implica elaborarla, recaudar las firmas, enviar al Instituto Nacional Electoral esas firmas para que se validen conforme al padrón electoral y un proceso de verificación de las mismas y en consecuencia después que el Senado de la República o la Cámara de Diputados reciba esa iniciativa ciudadana y le dé el trámite parlamentario correspondiente. También hay otra ruta que se costó una iniciativa en el Congreso de la Unión por parte de quienes tienen legitimación para presentar, que somos los legisladores, el Ejecutivo Federal, para eventualmente corregir aspectos. Creo que antes de hablar de las iniciativas tenemos que resolver dos pasos previos. Uno, el diagnóstico y dos, las alternativas. No tenemos claridad de diagnóstico, sabemos cuáles son las inconformidades de los profesores pero no sabemos cuáles son los puntos de vista de las autoridades, tanto de la autoridad administrativa, la Secretaría de Educación Pública como del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Con un diagnóstico objetivo, responsable, imparcial, podemos tomar mejores decisiones de política pública. Creo que el primer paso para entrar a discutir qué tipo de solución legislativa puede tener la problemática actual es tener un diagnóstico verdaderamente amplio para saber a qué nos enfrentamos. Si es un problema de orden administrativo, que si es un problema que tiene que ver con la nómina magisterial, que es un problema del programa de evaluación, si es un problema de los lineamientos que emitió en su momento el Instituto Nacional de Evaluación, si es un problema de la forma en la que están aplicando esos lineamientos la autoridad educativa local. Tenemos que primero obtener un buen diagnóstico para poder empezar a construir con creatividad y sentido de responsabilidad las soluciones, primero el diagnóstico y después las iniciativas. Senador, yo quisiera preguntarle, al asumir la Dirigencia Nacional del PRI, Enrique Ochoa, hizo una serie de, bueno, mencionó una serie de cifras para contrastar lo que él considera los mejores años de peña y los nefastos de los gobiernos panistas. Hablo de que con el PAN hubo crecimiento económico, hubo inflación y que en particular en el sexenio de Calderón fracasó el modelo de seguridad. ¿Usted como panista qué opina de esta...? Solo hay una prueba de realidad que contrasta claramente con esa posición, que acaban de perder siete estados de la República con el PAN y que el PAN está arriba en prácticamente todas las encuestas como partido político. Creo que esa es la mejor respuesta que puede tener ese balance que ha hecho el presidente del PRI. ¿Y ese anuncio que hizo, que según él, para reactivar la comunicación entre el gobierno y el PRI, van a salir los secretarios de Estado a dar giras por los estados y a reunirse con las estructuras del PRI para rendirles cuenta? El respeto a la dinámica interna es la paz, que cada partido político se organiza como pueda o como quiera. Es un tema del Partido Revolución Institucional en la que un panista no debiera tener ni opinión ni tampoco intención de opinar. Se lo preguntaba porque son funcionarios públicos, van a estar viajando y se van a reunir con estructuras del PRI para hablar sobre acciones de gobierno. Yo no le veo problema siempre y cuando no derive en actos de propaganda anticipada de carácter electoral. Si es un mecanismo de comunicación con las militancias, no le veo ningún problema. Sucede habitualmente en cualquier democracia, siempre y cuando no se vio los límites de nuestra legalidad ni tampoco se pretende influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. ¿Pero a poco no se va a prestar para pasar a la de presidencial? Yo espero que no, yo espero que actúen con base en la ley y tengo la confianza de que así lo harán. La comunicación entre militantes y dirigentes partidarios debe ser cada vez más habitual en nuestro país, debe ser un proceso hasta institucionalizado en todos los partidos políticos. La democracia sobre regulada ha llevado a algunas distorsiones en las cuales hemos perdido cualquier tipo de contacto ante la ciudadanía y quienes tenemos responsabilidades públicas. A mí no me preocupa eso y creo que hay también los márgenes ya definidos en la ley para que no se convierta en ese tipo de ejercicios en algunas otras cosas. ¿En qué deberán viajar los secretarios de Estado cuando vayan a estas reuniones? Pues si está cerca el destino que viajen en carro. ¿Y con sus papeles costosos o con los aviones del gobierno? Yo creo que hay distintas posibilidades, hay funcionarios públicos que a razón de su encargo no debieran viajar en vehículos de carácter privado porque su seguridad y la de otros está comprometida. Creo que el tema de fondo es si se abusa del uso de los recursos, si es un despliegue de recursos públicos para beneficiar o favorecer a un partido o a un candidato eventualmente. Yo soy de la idea de que si se actúa con prudencia este tipo de ejercicios políticos de comunicación entre ciudadanías, militancias y dirigencias partidarias, dirigencias políticas, actores políticos no deberían motivar la preocupación. Siempre y cuando, insisto, se mantenga la prudencia y se mantengan esas acciones dentro del marco de la ley. Gracias.